A encontrarte venimos de cada lugar a beber de la fuente primera Peregrinos de un siglo, ciudadanos de un mundo, pobladores de un reino que está por hacer Nuestros pies han dejado en cada país las ciudades y campos de entonces Que escucharon profetas y engendraron la historia y han marcado senderos que llevan a ti Porque tú eres tu Señor, tú serás el único camino, sólo en ti estará la vida, sólo tú serás verdad No nos cuesta decirlo, confiamos en ti, que conoces bien nuestras plaquetas Llevaremos tu nombre, seguiremos tus sendas, con audacia diremos que eres nuestro Señor Tus testigos seremos un signo de paz, de justicia y de gozos serenos La firmeza del justo, el clamor del más débil, la confianza del niño nos acercará a ti Porque tú, Cristo Señor, tú serás el único camino, sólo en ti estará la vida, sólo tú serás verdad La firmeza del justo, el clamor del mundo, sólo en ti estará la vida, sólo en ti estará la vida, sólo en ti estará la vida, sólo en ti estará la vida Donde tú, Cristo Señor, tú serás el único camino, sólo en ti estará la vida, sólo en ti estará la vida Porque tú, Cristo Señor, tú serás el único camino, sólo en ti estará la vida, sólo tú serás el mar. Gracias por ver el video.